La Estación de Tratamiento de Agua Potable de Majadahonda entró en servicio en 1967 con el objetivo de tratar el agua procedente del embalse de picadas. Desde esa fecha ha sido objeto de varias ampliaciones y obras de remodelación, como las de 2006, en la que tuvo lugar la instalación del tratamiento de fangos, y 2009, donde se puso en marcha la instalación de ozono y los filtros de carbón activo granular, que junto con la posibilidad de tratar agua procedente del campo de pozos de Guadarrama, convierten a esta planta en uno de los referentes de nuestra comunidad en lo que a tratamiento de agua potable se refiere. Las zonas principales de la planta son obra de toma, preozonización-precloración, tratamiento físico-químico decantación filtros de arena ozonización intermedia filtros de carbón activo línea de fangos La llegada del agua bruta desde el embalse de picadas se produce a través de una tubería que llega directamente a la ETAB. Se trata de un primer proceso de ozonización y desinfección, principalmente a través de ozono e hipoclorito sódico. Gracias a este proceso se produce la desinfección del agua y la oxidación de la materia orgánica, quedando lista para el tratamiento físico-químico. Cámaras de mezcla Desde la ozonización, el agua es conducida a la cámara de mezcla, donde se le añaden los reactivos químicos responsables del tratamiento y que son mezclados con la ayuda de agitadores. Cámaras de floculación Es aquí donde se añade el reactivo de floculación y donde las partículas que quedan en el agua se agrupan con la ayuda de agitadores lentos, formando flóculos más pesados que van a parar al fondo de los decantadores lamelares situados a continuación. Es llevada a cabo por decantadores lamelares. El agua es forzada a atravesar las lamelas de abajo arriba, consiguiendo una decantación natural de las partículas aglutinadas que se depositarán en el fondo del decantador para ser recogidas por un rascador de fangos de vaivén y bombeadas hasta la línea de fangos. El agua es recogida por la parte superior de las lamelas, mediante unos vertederos desde los que se canaliza el agua clarificada hasta los filtros de arena. El agua decantada es sometida a un proceso de filtrado, haciéndola pasar a través de un lecho de arena, donde quedarán retenidas aquellas partículas más pequeñas que no hayan podido ser eliminadas durante la decantación. Tras el filtrado de arena, existe una cámara de ozonización intermedia en la que tiene lugar una segunda oxidación previa al filtrado mediante carbón activo. En esta segunda ozonización, se busca un afino total del agua, mediante la oxidación de la materia orgánica o inorgánica, que no haya sido eliminada en los procesos anteriores y la preparación de la misma para su posterior filtración con carbón activo. En esta etapa, el agua es sometida a un filtrado adicional basado en el carbón granular activo. Este material es ideal para el filtrado, debido a su elevada porosidad, que tiene la capacidad de absorber y retener todas aquellas moléculas o sustancias orgánicas que pudieran continuar disueltas en el agua, consiguiendo así el afino total del agua tratada. Todos los lodos recogidos durante el tratamiento también son gestionados en la instalación, donde son tratados de manera convencional. Canal de Isabel II sigue innovando y aplicando los últimos avances tecnológicos para continuar dando respuesta a las necesidades de los ciudadanos y empresas de la Comunidad de Madrid. ¡Gracias!